Imagina un mundo donde lo invisible se vuelve visible, donde lo que damos por sentado se cuestiona. Hoy nos sumergiremos en un viaje intrigante, desafiando una idea ampliamente aceptada, que el ateísmo es la postura lógica frente a la ausencia de evidencia de Dios. Pero, ¿y si te dijera que para ser ateo, en realidad se necesita tener una gran dosis de fe? Y sí, lo has oído muy bien. La fe no es exclusiva de los creyentes en Dios. El ateo también ejerce una fe, pero en una dirección diferente. Se aferra a la creencia de que Dios no existe, a pesar de no poder probarlo definitivamente. Es una fe en el no ser, en la ausencia, en el vacío. Por otro lado, la ciencia, que a menudo se ve como enemiga de la fe, en realidad nos acerca más a Dios. Sobre todo en los últimos años y con los últimos descubrimientos. Cada cosa que se prueba, cada nuevo descubrimiento, cada avance, nos muestra un universo de complejidad y belleza inimaginables, que apunta a una inteligencia superior, un diseño totalmente intencionado. John Lennox, en sus obras, argumenta brillantemente como la ciencia y la fe no solo coexisten, sino que se complementan. John Lennox es catedrático de matemáticas en la Universidad de Oxford. Cada vez es más difícil mantener argumentos que afirmen que de la nada surgió algo. Que de la nada surgió todo lo que existe. Incluso con nuevos avances en la física y en la mecánica cuántica, se está llegando a conclusiones que pueden apoyar la fe en un Dios creador. Una inteligencia superior que lo ha creado absolutamente todo. De hecho, si nos apoyamos en la fe, el catecismo de la Iglesia Católica, nos enseña que la fe es una respuesta a Dios, que se revela y se da al hombre, ofreciendo una comprensión más profunda de nuestra existencia. Aquí encontramos una fe basada en la evidencia de la revelación, en la historia de un Dios que interactúa con su creación. No la deja sola, interactúa constantemente con ella, o sea, con nosotros. Veamos algunos ejemplos concretos que ilustran cómo la ciencia y la fe pueden ir de la mano, desafiando la noción de que el ateísmo es una postura puramente racional y basada en la evidencia. Tomemos, por ejemplo, el milagro central del cristianismo, que es la resurrección de Jesús. Este evento, que puso en marcha el cristianismo, no es un mito o una leyenda, es el corazón del mensaje cristiano, un hecho histórico que transformó la historia de la humanidad entera. Francis Collins, director del proyecto del genoma humano y además cristiano, argumenta que los milagros, aunque no cotidianos, son posibles y deben ser abordados con un escepticismo saludable. Otro caso impactante es el del filósofo Anthony Flew, un ateo durante toda su vida, quien cambió de opinión y aceptó la existencia de Dios en sus últimos años. Su conversión fue impulsada por la gran complejidad del ADN, evidencia que lo llevó a cuestionar su ateísmo de larga data. Una palabra que tiene millones de caracteres, de letras, no puede haber sido creada por el azar, y de allí su conversión. La ciencia moderna a menudo, percibida como contraria a los milagros, en realidad no descarta su posibilidad. La objeción de David Hume a los milagros, que son imposibles debido a las leyes de la naturaleza, ha sido refutada por numerosos científicos eminentes. William Phillips, ganador del Premio Nobel de Física, y John Polkinghorne, físico cuántico y miembro de la Royal Society. Son solo algunos ejemplos de científicos que, a pesar de su profundo conocimiento científico, reconocen la posibilidad de lo sobrenatural. Incluso en el Catecismo de la Iglesia Católica, encontramos una perspectiva que abraza la razón y la evidencia como fundamentales para la fe. La fe cristiana no es una aceptación ciega, sino una convicción basada en la evidencia de la historia, la experiencia personal, y sí, también, en la ciencia. Por lo tanto, afirmar que el cristianismo es irracional o carente de evidencia, es pasar por alto la riqueza de testimonios, experiencias y análisis racionales que lo sostienen. En un mundo donde la ciencia avanza a pasos agigantados, nos encontramos con más preguntas que respuestas sobre el origen y el propósito del universo. El porqué del universo. Por qué se ha creado. No solamente cómo, sino por qué. ¿No es entonces una fe más grande negar la posibilidad de un creador ante tales maravillas, ante tal realidad impresionante como es el universo conocido? Para eso déjanos tus comentarios y tus opiniones. En la caja de comentarios nos interesará muchísimo leerte. Así que te invitamos a reflexionar. ¿Es realmente el ateísmo la postura más racional? ¿O es una fe en la no existencia que requiere ignorar las complejidades y misterios que la ciencia y la historia continúan revelando? La ciencia se basa en demostrar, en analizar la realidad. Pero va desmintiendo muchas aseveraciones anteriores, muchas hipótesis anteriores. O sea que lo que hoy se conoce como ciencia, posiblemente en 100 años, puede comprobarse lo contrario, como está sucediendo cada vez que se profundiza más con la mecánica y la física cuántica, por ejemplo. Donde se puede probar que un mismo átomo puede estar al mismo momento en dos partes, en dos sitios diferentes. Lo que probaría la dilocación, que se considera un milagro por la iglesia católica y sin embargo la ciencia decía antes que era imposible. Ahora tal vez no. Mientras más la ciencia va profundizando, más se va acercando a la religión católica. Entonces, viendo todo esto, nos hacemos la pregunta. ¿Quién necesita más fe? ¿El que cree en un Dios que se revela a través de la ciencia, la historia y la experiencia personal? ¿O el que sostiene que nada de esto tiene un significado trascendente? La verdadera fe no es ignorancia, sino una elección informada. Es hora de mirar más allá de los prejuicios y ver dónde nos lleva realmente cada uno de estos hechos. Y tal vez, solo tal vez, nos encontraremos cara a cara con la sorprendente realidad de un universo tocado por la mano de Dios. No dejes de comentar en la caja de comentarios tu opinión, que nos va a interesar mucho leerla. Muchas gracias.